A continuación, el director general del foro y fundador del ministro, Fernando Martíbrito, ha dado una exposición de motivos, de los motivos del foro, su décima edición. Venido a Fernando y felicitaciones por tu trabajo. Señor gobernador, permiso. Distinguidos integrantes del presidio, colegas periodistas, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. No tiene mucho caso, ante un auditorio como este, repetir de nuevo los beneficios que el turismo aporta a México. A lo largo de 10 años, en 10 foros consecutivos, hemos insistido una y otra vez en las jornadas de nuestra industria. El turismo aporta el 8% del producto nacional, el turismo sostiene a 2 millones de familias mexicanas, el turismo es la tercera fuente de divisas, que cuando se acabe el petróleo, solo nos quedará el turismo. Yo creo que esas cifras las conoce y las maneja cualquiera de los asistentes a esta inauguración. De hecho, estoy convencido que todos ustedes las repiten a su manera, de mil maneras distintas, y entre todos, de alguna forma, hemos logrado que el mensaje penetre, hemos logrado persuadir a la opinión pública y persuadir al país que el turismo requiere una mayor atención. Hoy, ya lo decía el video, el turismo se encuentra en el centro del debate nacional. Hace 10 años queríamos sacar al turismo de las páginas de sus ciudades. Hoy, las noticias del turismo están en las secciones de política y de finanzas, y las grandes noticias del turismo, como la declaratoria del año del turismo en 2011, como la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, como la transformación del Yanquis de Acapulco en un evento itinerante, o los 10 puntos de la Comisión de Turismo de la Conagua, o la Gia de Texas para revertir el efecto de los wardings. Hoy, esas noticias se publican en las primeras planas, y alcanzan sin dificultad las ocho columnas y los titulares del armario de la televisión. Hoy, el turismo se encuentra en el centro del debate. Una prueba de ello es que los cuatro candidatos presidenciales, en el marco de su estrategia electoral, aceptaron acudir a este evento a exponer sus planes y sus propuestas. Aquí, en el décimo Foro Nacional del Turismo, estará hablando del turismo el próximo presidente de México. Es un logro mayor, y es lógico que así sea, porque no vienen a discutir ante un tema menor, sino uno de los grandes soportes de la economía nacional. En el Foro Nacional del Turismo nos gusta pensar que hemos puesto nuestro granito de arena para que eso suceda. Sin embargo, sabemos que esta distinción, estos invitados de lujo, los candidatos a la presidencia, vienen convencidos de que el turismo es importante porque los convencimos entre todos, porque escucharon el mensaje de un sector vigoroso y decidido, convencido de su causa, que con ese vigor y esa comunicación insiste, año con año, aquí en el foro, y en otros foros, y en muchas maneras, insiste en la misma demanda. El turismo debe ser prioridad nacional. Hoy el turismo está en el centro del debate, pero esa fina circunstancia no debe distraer desde nuestro propósito fundamental, que es convertir al turismo en prioridad nacional. Y las cuentas que puede entregar México en ese rubro no son tan buenas. Ya hablamos de las buenas noticias. Ahora hay que insistir en otras que no son tan buenas. Por ejemplo, el turismo sigue siendo el último, o el penúltimo lugar, depende cómo se guía en el presupuesto en general, en la asignación de recursos que dispone la Cámara de Ejecutivos. Esa debilidad financiera tiene consecuencias modestas. Por ejemplo, una de las herramientas más poderosas del gobierno, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fondo Naturo, sufre desde hace muchos años de anemia económica, despojado de las soluciones que le dieron vida, como construir ciudades turísticas, o como juntar el crecimiento de la planta de la nación. El organismo que creó que fue el principal destino turístico de América Latina, hoy se encuentra reducido a su mínimo expresión. Otra noticia rápida. En los últimos 10 años, el turismo internacional que viene a México ha crecido con un ritmo letal. También hay varias formas de medirlo, pero en una década, hablando de números gruesos, pasamos de 19 a 22 millones de turistas, menos del 15 por 7 en 10 años, apenas del 1 por ciento ahora. Cada año se registra desde el mundo cerca de mil millones de viajes turísticos, mil millones de viajes que incluyen cruzar la frontera, pero México apenas está captando el 2 por ciento de ese mundo. Podríamos seguir adelante con esas noticias regulares y funcionantes, podríamos hablar de aviación, de hecho lo vamos a hacer de este fondo, y llegar a conclusiones poco felices, pocos vuelos, pocos asientos, tarifas excesivas. En 2011 tuvimos menos operaciones aéreas, menos transporte para los turistas que en 2008. Como quien dice, hemos volado para atrás. Y podríamos hablar de los cazajes de inversión nacional en proyectos turísticos, al grado que en la zona de mayor destapollo, el terreno mexicano, la inversión extranjera supera con mucho al mexicano. El capital foráneo, entre paréntesis, y el venido sea, es el principal beneficiario del auge que ha vivido esta zona. Las grandes fortunas nacionales se encuentran alejadas del turismo. En resumen, para no cansarnos, solo diría lo que hemos dicho a lo largo de días pocos, que aún falta un largo trecho para que el turismo sea prioridad nacional, para que los beneficios de esta industria se desparramen y alcance a todas las regiones y a todos los habitantes del país. Hoy, de cierto, el turismo está en el centro del debate. Es necesario que dice la fecha. Entre todos, hemos sacado el turismo de las páginas de sociales y lo pusimos en las primeras plantas. Ya tenemos un lugar en el discurso. Pero no es noticia. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Hay que ver que el discurso se transforma en resultados y ya sabemos cuál es la forma. A remarcar con la camisa y seguir picando piedra. Por lo pronto, me congratulo de poder celebrar nuestro cumpleaños en compañía de todos ustedes, porque los días foros nacionales son un logro compartido que no hubieran sido posibles sin la suma de muchas voluntades. En primerísimo término, la del gobierno del Estado de Quintana Roo, que ha mantenido el esfuerzo a lo largo de tres administraciones y que hoy, bajo el liderazgo del gobernador Roberto Borges, le permite alcanzar esta dimensión extraordinaria. Mi gratitud, señor Borges. Debo reconocer también la aportación de los empresarios del sector, socios pertinaces y exigentes, que han sido elocuentes desde la tribuna y generosos en los apoyos económicos. Otro elemento que ha sido fundamental es el talento de los expertos en turismo. Los funcionarios y los académicos se han construido el discurso del poro con tanta eficacia y puntería, el mensaje, creo yo, realmente ha impactado a los que yo cumple. Y una mención aparte merece los medios de comunicación. Con frecuencia se les critica que marchan en contra de los intereses del país. Bien, eso no sucede en el sector turístico, donde los periodistas han sido aliados incondicionales e invalobles para difundir el mensaje turístico. Con la suma de estos elementos, este décimo foro nacional de turismo será, sin duda, un éxito compartido. Me congretulo de Caciceta. Los felicito a todos ustedes, ya que nos falta ver algo derecho por recorrer. Los invito a caminarlo juntos. Un honor a la vuelta. Aplausos. 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 Aplausos.